Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de base para el canal El día de hoy les traigo la review, unboxing, revisión, bueno, eso es review De un álbum de Ben 10, oficial Este álbum es de una editorial peruana que se llama Berlín En el cual se recopilan las 4 series de, perdón, las 5 series de Ben 10 El álbum se llama Ben 10 Toda la Saga y recopila la serie original Ben 10 Alien Force, Ultimate Alien, Omniverse y el Reboot Vale, este álbum solamente se puede conseguir en Perú Salvo que lo pidas, se lo pidas a alguien de allá que te lo envíe Que alguien que conozcas viaje a Perú, etcétera, etcétera, etcétera En mi caso me lo consiguieron porque yo soy de Chile Para los que no sepan todavía, soy de Chile Entonces será imposible tener este álbum Pero logré que me lo consiguieran Y aquí está Bueno, el albú y un paquete de 50 sobres Que para los que no sepan ya lo estuvimos abriendo un poquito En un stream Ahí pueden ver lo que estábamos consiguiendo Y en este vídeo vamos a abrir más sobres Vamos a abrir estos Estos vamos a ir en este vídeo Hay distintos tipos de sobres Está el de Ben 10 Clásico El de Ben 10 Ultimate Alien El de Ben 10 Universe Y está el del reboot Pero no lo encuentro Seguramente ya me... Ya se me acabaron el formato del reboot Sí, pero ya no está Pero voy a dejarles una foto en pantalla Y vale Vamos a hacer una revisión del álbum Disculpen si el ángulo de la pantalla no es El apropiado para que se pueda ver todo el álbum Pero es que no tengo otro trípode Aquí podemos ver A Bestia Aquí es el R8 Aquí a el Hybrid A Fuego Pantanoso A Actrodactyl A Rat A Fuego y Ultra T Por la parte trasera Que es muy linda esta parte Podemos ver aquí A Cuatro Razos Diamante Fantasmático Ultra T Overflow Alba Encarno por Fuego Shock Squatch Wolfrag Frío Bestia Bombosaurio Cerebron Goop El DNA Alien Y Fuego Pantanoso Esta parte de atrás está muy linda Me encanta mucho Vale Vamos a empezar a revisarlo por dentro Yo le di un vistazo rápido No lo he visto tan detalladamente Así que en este video vamos a verlo detalladamente En primer lugar En las primeras dos páginas Podemos ver que está Por cierto Si el video es muy largo Discúlpeme Pero es que quiero hacer una revisión Extensa Y bien detallada En la primera página Podemos ver a Ben Bueno A todos los Ben A los cuatro Ben Y que dice Un extraño reloj Se pega en la muñeca de un niño de 10 años Y desde ahí Comienza a transformarse en aliens Con poderes ultra especiales Que protegerán a la tierra del mal Los años pasaron El niño creció Los alienígenas se multiplicaron Y los desafíos Que él Y su grupo Tendrán que enfrentar No paran de aumentar Sigue el álbum De todas las sagas de Ben 10 Que hemos preparado para ti Bueno aquí podemos ver El Ben 10 clásico El Ben 10 de Ultimate Italian El Ben 10 de Omniers Y el Ben 10 del Reboot En la siguiente página Ya empezamos de lleno Con la serie clásica Podemos ver aquí a Ben de la serie clásica Con un Omnitrix troquelado Y bueno Ben Tennyson Es un niño de 10 años Que encontró el Omnitrix Un poderoso dispositivo Parecido a un reloj Que le permite convertirse En 10 alienígenas diferentes Y dice Ben Tennyson Aquí dice Bueno aquí ya empezamos Con los aliens Fuego Sale su nombre La silueta Como pueden ver aquí En bestia Bueno un dibujo En la silueta Más que nada Ah pero sale Omnitrix de AF Que pasó ahí Bueno sale la especie Y el planeta Ahí está fuego Ahí está bestia Diamante Y una imagen de fuego Muy bonita aquí atrás Luego tenemos aquí Cuatro brazos La materia gris Acuático Fantasmático Insectoide Ultra T Aquí está XLR8 Ok Vale creo que hay más Que un sticker por alien Puede ser Luego seguimos a esta parte Que es la de Alien Force Aquí este lado Muy bonito Está muy bonito La verdad De Lávenas terroqueladas Que son blanco y negro Entonces Es como para hacer Una imagen Muy linda Vamos a ver A los 10 aliens originales De Alien Force Al Hybrid Y a un caballero eterno Aquí podemos ver Que dice Cinco años después De los acontecimientos Relatados en la serie original Ben Tennyson De 15 años Elige una vez más Usar el Omnitrix Junto con su prima Gwen Tennyson Y su ex-nemesis Kevin Levin Ahora los tres Deben trabajar juntos Para reunir y entrenar A un equipo de otros Cervos adolescentes Está Jitrey Y Gup En la otra página Está un mungosaurio Y eco eco Aquí podemos ver Fuego pantanoso Gup Frío Cerebrón Piedra Un mungosaurio Jitrey Diamante Eco eco Alguien X Mono araña Y muy grande Ok Aquí la siguiente página Fuego pantanoso Cannon Bolt Upshuk Lodestar Rat Kevin Levin Maxwell Tennyson O sea El abuelo Max A ver que dice Kevin Tras ser derrotado por Ben Trafica con tecnología alienígena Ilegal Gwen lo convence A venirse a ellos Y ser un plomero Como su padre Max Will Tennyson Recordando a la galaxia Por lo que mucho hizo por Ella El Omidix fue creado Para que él Sea su portador Y alguna su edad Lucha junto a su nieto Bueno El abuelo Max Obvio Gwen Tennyson Se convierte en un adolescente Serio y responsable Muy comprometida Con su misión De salvar al mundo Está enamorada de Kevin Alan Albright Es el payronita Alan es hijo Del plomero payronite Y una humana No sabía nada de sus poderes Hasta que una mañana Incendió su cama Bueno eso dejó de ser canon Cuando pasó Lo de la raíz En Omniverse Villanos Caballeros Eternos Una organización mundial Clandestina Fundada por Sir George En la edad media Vilgax Cuando se entera De la existencia De Omnitrix Decide que ese valioso objeto Es el que asegurará La conquista del universo Vulcanus Es un traficante Buscado por la justicia En realidad es un pequeño Que pilota su traje Hybrid Dice Se considera una de las razas Más puras del universo Y pretende destruir a las demás Por ser inferiores Los DNAliens Sirvientes de los Hybrid Se forman con su huésped Controlado por un Xenoxita Que son esos como Pulpito chiquitito Vale aquí partimos Con Ultimitalian Ben Tennyson 16 años Es ahora una superestrella De renombre mundial El Omnitrix Ha sido destruido Pero en su lugar Está el Ultimatrix Ben debe aprender A manejar su nueva fama Y también debe luchar Contra alienígenas nefastos Liderados por Agregor Que están empeñados En extender destrucción Por toda la galaxia Buena nodita Un día descubre Que su abuela Es de una raza alienígena Muy poderosa Y le hereda su poder Aquí podemos ver Más troqueladas Kevin Levin De metal Kevin Levin De piedra Kevin Levin Exhala la composición Química De los elementos De su alrededor Que forma más linda De decir Que absorben materiales Un Mongosaurio Supremo Eco Eco Supremo Cannonball Supremo Frío Supremo Monoraño Supremo Fuego Pantanoso Supremo Amfibio Talpaedan Algo pasó ahí Algo pasó ahí Porque si es Del Omnitrix No se llama Talpaedan ¿Quién es Talpaedan? Terraspin Tortutornado Lodestar Diamante Nanomech Rat Rat ya me había tocado Tocó dos veces En Ultima Italian Vale Y aquí empezamos En Omniverse Ah no Aquí está Tortutornado Menaza acuática Talpaedan Entonces ¿Quién es? ¿Cómo va a ser uno? ¿Hay uno que no me acuerdo? Energía Menaza acuática Tortutornado Están todos ¿No? Tal vez ni siquiera Más un alien En fin Mira yo no sé Vulcanos y agregor Es un traficante criminal Pese a una enorme experiencia Se revela que en realidad Es un pequeño piloto a su traje Agregor Un osmosiano Que quiere absorber Los poderes de un celestial sapien Para poder controlar Toda la creación Y aquí empieza Omniverse Kevin y Gwen deben ir a la universidad Ben se quedará solo con su abuelo Max Quien le asigna a Ben Un nuevo socio plomero Rook Que es muy hábil con su herramienta P5050 Pero es sin experiencia Ben lo acepta regañadientes Especialmente porque un nuevo Y misterioso villano Lo tiene en la mira Al parecer Ben pudo haber encontrado Su nuevo amigo Rook Es el más eficiente graduado En la academia de plomeros Si es el más eficiente graduado ¿Por qué me dices que no tienen experiencia? Eso es ilógico Vale aquí podemos empezar con los de Omniverse Alien X Frío Feedback Crashhopper Bullfrag Astrodactil Cannonball Diamante Blocks Multiojos Armodrilo Dito Ok aquí están de lleno con los aliens Rat de nuevo Grav Attack Halcón Snarrow Fuego Cuatro Brazos Shock Squatch Homongosaurio Menaza Acuática Bestia Tortu Tornado Ultra TX El R8 Y los villanos Albedo Era el asistente de Asmuth Que lo supervió a Unitrix Como Mongosaurio Albedo Su apariencia es tecnoorgánica Casi como un cyborg Crab Dozer Ok estos son los Uy no me sale la palabra Depredadores Moraña de Albedo E.O.N. Viajero interdimensional Es enemigo Es enemigo del profesor Padradox Cristina Una de los comerciantes Del mercado negro Junto con Barbusco Burgus Casco Y Liam O Liam Caballeros eternos Musilator Es la muestra de ADN Del Nemetics De una especie desconocida Kyber Franken ¿Qué? ¿Cómo que como villano? Vilgax Puede tener lanzarrayos Con sus manos Como bolas de energía Slangworm Tokustar mutantes Vulcanus Y empezamos con el reboot Ben Tennyson ¿Qué dice? Un meteorito Que iría sobre la tierra Cargado con un dispositivo Misterioso El Omnitrix Ben lo encuentra Y recibirá el poder De transformaciones En 10 aliens No el poder Transformarse En 10 aliens Con poderes Y personalidades Diferentes Creado por Asmuth Traductor universal Scanner de ADN La Ross Bucket El Omnitrix Aliens Ahí está el Ben Cuatro brazos Cannonbolt Enormesaurio Me gusta que respetaron Como la traducción Diamante Fuego G-Tray Veamos la descripción De Fuego Si el calor Se te fastidia Entonces fuego No es para ti G-Tray A una velocidad Supersónica Es capaz de maniobrar En el aire Con facilidad Enormesaurio Es capaz de destruir Fácilmente Los edificios Que le rodean Con su fuerza Increíble Diamante Tiene un cuerpo Compuesto De completo No por completo De cristales verdes Ok ¿Qué tenemos más acá? Más aliens Rat XR8 Cannonbolt OmniKicks Fuego OmniKicks Enormesaurio OmniKicks Cuatro brazos OmniKicks G-Tray Shock Slugback OmniKicks Ahí tenemos a Rat ¿Cuántos? Ah, pero ese era OmniKicks Shockrock Slugback XLR8 OmniKicks ¿Cuántos Rat Queda en este álbum? Sí Vale Se me olvidó de esta página Max Tennyson Wen Tennyson Son Kevin11 Hotshot Bash Moth Prueba Puño de cristal Materia oscura Quad Smag Skunk Moth Turnblade Roach Undertow BreakingBot Están bien todos los nombres De los valientes Kevin Y esta es la última página Donde, bueno, los valvianos Gran anulación Doctor Animo Hex Craft Vapor Smite Caballero por siempre Pilgax Son vos ¿Qué será la gran anulación? Es el líder supremo de los Fulmini Usa armas de energía Ok Bueno, aquí están los premios Que si son de Perú Pueden participar por esto Aquí están los cards Que son 50 Ahí luego las revisaremos Yo, bueno, las 50 yo no las tengo Máximo tendría 47 Porque me salieron tres repetidas Hay 192 láminas Y bueno, aquí te explican un poquito Cómo comprarla en la página web De Berlín Y bueno, esta ha sido la revisión del álbum Ahora para que no se vean con A gusto a poco Vamos a abrir unos sobres Vamos a abrir 5 sobres En este vídeo Vale Este papel es muy Bueno para abrirlo Y dejar intacta El sobre Pero El problema es que dobla las cards Así que Vamos a recortarlo Para sacarlo fácilmente Y ver Que alguien Nos toca Vamos Y Blocks Oh por Dios Blocks, chicos La card de Blocks Especie Segmenta Sapien Mundo de Origen Polióminos Se parece a la De un Gorila Hecho principalmente De bloques de construcción Rojos y amarillos Con algunos bloques azules Leo va a estar fascinado Vale ¿Qué tenemos? Tenemos A C de Reboot Caballero Eterno Bullfrag Amfibio Y Bestia Creo que este Este ya lo tengo Vale Abramos el siguiente Ok Ya me spoileé La primera lámina Así que Bend Omniverse Uy Fuego El Reboot Está muy bonita esta foto Fuego Pantanoso Parece que un poco Fue Caliente Este sobre Una parte superior Que se arma Y Vilgax Chimera Suigénesis Tipo Enemigo Ubicación Vilgaxia Cuando se entera De la existencia El Omnitrix Decide que ese valioso objeto Es el que le asegurará La conquista Del universo Está muy genial Vale Bueno El siguiente Este es como abrir Sobres de cartas Aunque Me estoy dando cuenta Que parece Que me van a faltar bastantes Solo Solo abrir 50 sobres Por lo tanto Me faltarán Por lo tanto Seguramente Hoy piedra Creo que ya Ya me salió Si Ya me salió Piedra puede hacer Que cualquier tipo De energía Se almacene En el cuerpo Sin dañarlo Lo que aumenta Su fuerza Primera lámina Vilgax Del reboot Segunda Cuatro brazos Tercera El Omnitrix Troquelado De la primera página Muy bien Y Cerebrón Que ya lo tengo También Uy Me están saliendo Muchas repetidas De las De las metálicas Me están saliendo Muchas repetidas Muchísimas Vale El penúltimo Sobre Penúltimo Sobrecito De la noche Cuatro Brazos Con mostacho Nanomech Parte inferior De un Amable Y Letras Troqueladas Que dicen Ben 10 Y Cannonball Omni Enhanced Y Cannonball Obviamente Se pliega Sobreseguismo Transformándose En una pelota Muy resistente Gracias a este truco Se lanza Contra sus enemigos Y los arrolla Están muy geniales Las cards Creo que son De lo mejor De este álbum De verdad Vamos al Último Sobrecito De este video Vilgax De Alien Force Bash Mode XLR8 De Omniverse Buena Nodita Y Alien X Celestial Sapien Es una rosa Capaz de realizar Casi cualquier cosa Con sus poderes Haciendo sus deseos En realidad Ok Está muy genial Bueno chicos Hasta aquí Esta revisión Del álbum Y esta pequeña Apertura de 5 sobres Pronto estaré Subiendo otro video Donde estaremos Llenando el álbum Pegando las láminas Eso va a ser Mucho más largo Y nada Espero que les Guste A su vez Haré otro video Dedicado netamente A aperturas Así que eso Nos vemos en un próximo video Díganme en los comentarios Que les pareció este álbum Si son de Perú Ya lo tienen Ya lo llenaron Si no son de Perú Les gustaría tenerlo Y eso Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós